Gracias por continuar con nosotros. Vamos a enlazarnos con el director de Seguridad Pública de San Luis de la Paz, Marcos Venegas García. En este momento están transcurriendo cosas importantes en cuanto a la seguridad, decisiones importantes en esta ciudad del norte del estado de Guanajuato. Director, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, Javier, a sus órdenes. Gracias, gracias. Entonces, preguntarle primero, sabemos que en este instante ya se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de San Luis de la Paz lo que sería ya el inicio de la instauración del mando único policial en este municipio. Es una decisión importante, es un municipio que es finalmente punta de lanza en esa zona del estado. Y pues, quisiéramos que nos platicara un poco de las motivaciones de este proyecto. Hubo ya un acercamiento expreso ya en San Luis de la Paz con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca. Y pues parece que ya todo va en buen camino para ya instaurar este mando único policial. Mira, el conocimiento que yo tengo únicamente es precisamente de la propuesta, principalmente ahorita con el alcalde y regidores de la implementación del mando único aquí en el municipio. Más la aprobación, pues me imagino que ya se tendría que dar por todo el pleno en alguna sesión. En la próxima. Así es. Lo que hablaron y todo, pues bueno, yo tengo una plática pendiente con el alcalde, con algunos de ellos también, para ver cómo está la situación de diagnósticos en materia de seguridad aquí en el municipio todavía. Y pues prácticamente, posteriormente nos quedaremos reuniendo para darles más información. Bueno, en los indicadores que nosotros tenemos... Lo que tú comentas, el ganado no tenemos esa estadística tan alta. Ok. La estamos monitoreando. Habría que cruzar datos con la Procuraduría y ver la incidencia delictiva ya propiamente en denuncias para que también entre todas las instancias y áreas estemos entrándole de acuerdo a nuestra competencia. Sin embargo, pues estamos muy al pendiente con todo lo que esté pasando, con todo lo que esté sucediendo en la referenciación, como bien lo comentas, y pues para hacer propiamente los trabajos de seguridad pública preventivos que nos correspondan a nosotros como instancia. Ok. ¿Dónde considera usted que está, digamos, el punto rojo? ¿En qué tipo de delitos en San Luis de la Paz? De acuerdo a la información que usted tiene, que usted tiene bien revisar y que seguramente como municipio, como autoridad, pues tiene prácticamente registrado. ¿Dónde está el punto rojo? ¿Cuáles son los delitos que realmente están causando un problema en el municipio? Hay variación. Dentro de los que nosotros ahorita, los que te puedo comentar es a transeúnte, a vehículo, de vehículo, por mencionarse algunos, pero comúnmente y de acuerdo también a las situaciones de prevención que estamos realizando con las campañas permanentes, pues prácticamente se va moviendo la incidencia. Correcto. Ya entrando en esta propuesta, en este proyecto de mando único, ¿qué es lo que implica o implicaría de ser aprobado ya de manera unánimo por el ayuntamiento? ¿Qué implicaría el aplicar el mando único? Hasta ahorita, ¿qué es lo que sabe en cuanto a la instalación de este proyecto? Lo único que te había comentado, ¿no?, que es propiamente ahorita todavía la propuesta del secretario de gobierno, del secretario de seguridad pública, aquí al alcalde, a los regidores, y pues prácticamente le corresponderá a ellos hacer el análisis, ver todo este tipo de situación, en cómo quedaría si sí se llegara a implementar ya aquí en el municipio. Entonces, sería un tema prácticamente ya directo con ellos. Nosotros prácticamente estaremos a disposición hasta que ellos nos permitan colaborar aquí en el municipio y continuaremos con los trabajos como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Correcto. Esto es, digamos, de la información. Sé que todavía es una propuesta, pero se ha hablado mucho de las cuatro fases de mando único. Una de ellas es entregar de plano lo que es la administración, digamos, el aparato de seguridad pública del Estado. Vamos prácticamente a una especie de delegado en el municipio por parte ya de las fuerzas de seguridad pública del Estado, evidentemente dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Es esta fase, es este tipo de mando único el que se está proponiendo? No, es una fase donde prácticamente todavía quedaría la seguridad, la responsabilidad del alcalde municipal y prácticamente el Estado estaría conllevando con un director que se hiciera cargo del área de seguridad pública. Creo que proponían a un comandante de esfuerzos del Estado y pues habría que ver ya también los proyectos y todo lo que le convenga aquí a la ciudadanía del municipio para prácticamente ya lo apruebaran los regidores. Correcto. En este momento, director, el mapa, digamos, el momento que vive San Luis de la Paz, ¿cuál sería su diagnóstico general de lo que es la corporación policiaca? ¿Tienen una corporación policiaca que requiera precisamente de esta ayuda, de este procedimiento, de una condición que tiene que ver con equipamiento, con infraestructura, el número de elementos? ¿Cómo se encuentra la corporación policiaca municipal actualmente? ¿Cómo la evaluaría? Sí, hace falta prácticamente todo lo que comentan, ¿no? Tanto alguna profesionalización, infraestructura dentro de aquí del municipio, equipamiento que está, pues los elementos requieren para realizar un servicio prácticamente, pero pues habría que checar cuál es y cómo viene el mando único a apoyar en todos estos sentidos también. Correcto. ¿Es debido a insuficiencia presupuestal? Así es. Así es. Prácticamente se requiere recurso primordialmente económico para poder cumplir con todas estas partes esenciales dentro de una corporación y tenga el desarrollo institucional para poder dar un servicio legal a la ciudadanía. Correcto. Finalmente le pregunto. Sabemos que no accedieron en esta ocasión al Fondo Federal para fortalecer la seguridad, el Fortaseg, y en este caso recurrieron al Estado. El Estado está administrando unos recursos, un fondo también específico que articuló el gobierno estatal para apoyar algunos municipios que no entraron en el Fortaseg o bien están en otro tipo de programas. ¿Este recurso ha llegado, ha podido paliar en algún momento esta situación? Ya hicimos contacto con el Secretario Ejecutivo aquí del Sistema Estatal, nos ofrecieron ya temas de proximalización. Próximamente, pues, por ahí ya alguna tercera o cuarta parte de la corporación tendrá capacitación específica en alguna academia que ellos nos estén por ahí apoyando. Ya se hubiese el acercamiento, ya es un hecho, estamos en espera de fechas toda esta situación. Seguimos gestionando todo este tipo de situación. Nos llega otro programa exclusivamente de prevención, que es el programa PRONAPRED, para aplicarlo exclusivamente en dos polos ya focalizados dentro de aquí del municipio. Entonces, con regidores también, con el mismo alcalde, estamos en esa situación que nos acude en la gestión de recursos que vengan a suplir el Fortaseg, que en esta ocasión no salimos elegidos por parte de la federación. Correcto. Perdón, estos dos polos, nada más para afianzar la información, estos dos polos que tienen identificados, ¿cuáles son? Es ahorita misión de chichimecas y las bandas, banda de arriba, banda de abajo. Correcto. Misión de chichimeca es algo delicado, ¿no cree? Así es, hay un problema fuerte ahí. Bueno, nosotros en lo que corresponde a seguridad pública, pues, también lo tenemos focalizado y, pues, ya viene el apoyo en este sentido para aquí, para el municipio. Correcto. Pues bien, director Marcos Venegas García, director de seguridad pública de San Luis de la Paz, muchas gracias por estas palabras y seguiremos pendientes por si ya se aplica de plano, si ya se aprueba, la propuesta del mando único policial para San Luis de la Paz, que vendría a modificar prácticamente el esquema actual que tiene la corporación. Así es, estamos a su orden, un saludo para ustedes, para todo su auditorio y, pues, gracias ahí por darnos el espacio. Perfecto. Marcos Venegas García, director de seguridad pública de San Luis de la Paz. Piamamos unos mensajes, regresamos con más entrevistas.